...la posibilidad de un embarazo, apenas se produce la fecundación. Y ella, pues, acaba de concebir un hijo. ¿Qué milagro es ese de que tú vas a tener un hijo? Ay, madrina... Quiero saberlo. La verdad es que yo no te entiendo. Es algo que es muy sencillo de explicar. No menos de cien veces me dijiste que tú y Tito no podían tener hijos. Bueno, madrina, existía una posibilidad, claro, un poco difícil. Eleonora, madrina, te... Me estás mintiendo. Pero ¿cómo puedes creer que...? Yo sé quién es esa posibilidad. Lo sé. Y me horroriza decirlo, Eleonora. Madrina, estoy pensando que ese hijo que vas a tener es de José Luis. Tú viste que tu matrimonio se iba al pique y entonces encontraste una salida en mi hijo. Pero, madrina... Eleonora, ¿cómo puedes...? Eleonora, escúchame bien. Yo no voy a decir nada. Yo no puedo decir nada. Madrina, mira, yo te aseguro... No me asegures nada. Tú sabes muy bien que es verdad lo que te estoy diciendo. Eleonora, nunca hablamos. Nunca se supo. Tú haces una reunión en tu casa y... Yo pensaba hacerla. Perfecto. Madrina. Perfecto, sí pensaba hacerla. Perfecto. Tú invitas a un grupo de amigos, entre ellos a Joaquín, a Martín Clemente y su esposa. Yo iré en calidad de madrina tuya. Pero que José Luis no se entere de esto jamás. Y ojalá que con el tiempo se olvide. Ojalá que se convenza, que se libere de esta obsesión. Mañana a las nueve y media, señora Clemente. El juez quiere hacerle algunas preguntas. Está bien. Déjeme darle la citación, por favor. Venga. Gracias. Con permiso, don. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Amparo. Iré. Yo sé lo que tengo que decir. Y la familia Clemente no va a tener nada de qué preocuparse. Quiero que me acompañe. Yo necesito que usted vea algo. Tardaremos una hora cuando mucho. Yo me comprometo a regresarla a su casa de nuevo. Puede acompañar a su mamá también. Sí, pero... ¿Pero a dónde? Vamos, señora Lucía, que... Yo necesito que usted identifique un cadáver. Mira, emperatriz, se me olvidaba. ¿Qué? ¿Te acuerdas lo que me dijiste de Eloy? ¿De qué? De ir allá y averiguar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, hoy es la noche. Él no va a estar allá y además la cerradura de su oficina está dañada. Todo esto me lo dijo Romerito. ¿Y entonces qué estamos esperando? ¿Quién es? Pensamos que es su hija. Los rasgos coinciden. La estatura, el pelo. ¡Papá! ¡Papá! Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Es ella. Hay que sacarle fotocopia rápido a esto. Allí en el casillo. Está bien. Hay que sacarle a esto. ¿Mierda? ¿Mantenía usted relaciones con el señor Tito Clemente? Sí. En la ocasión en que el señor Tito Clemente hizo un viaje a Santo Domingo, ¿fue usted a acompañarlo al hotel en el cual él estaba residenciado? Fui a ese hotel, sí. Ajá. ¿Y conoció allí al señor Aníbal Ortega, piloto personal del señor Clemente? No. Lo conocía desde hacía un tiempo atrás. ¿Mantuvo usted relaciones con el señor Aníbal Ortega? No, señor. En ningún momento. ¡Dios mío! Era por esto. Fue por esto. Yo quiero hacer un brindis. Así que, bueno, cada quien tome su copa. No, yo no tomo. Tito y yo vamos a tener un hijo. Bueno, yo me imagino que ustedes sabrán lo que esto significa para nosotros. Por lo tanto, no tengo más nada que decir. Sino, brindemos. Brindemos. Adelante, Nora. Señorita Ferrer. Buenas noches. Buenas noches. Blanca. ¿Qué? Hay unos señores con un camión de mudanza. ¿Mudanza? ¿Y quién se muda? Pero mire, ¿no? Puede ser. Mire, señor. ¿Qué tiene que ver un error? No, señor, no es un error. Esta es la calle. Esta es la casa. Esta es la quinta Altamira. La señora Eleonora de Clemente, ¿verdad? El doctor Blanco. El doctor Rodolfo Blanco. Gracias. Y esta es mi esposa. Eleonora de Clemente. Te faltaba tu médico, Eleonora. Alguien a quien tuve el placer de conocer. Pero es muy curioso. Por lo visto, el doctor Blanco ya me conocía. Aparentemente, otro señor Clemente estuvo en su consultorio. Fui yo. Fui yo el que estuvo en el consultorio. Perdón, pero la verdad es que yo lo entiendo. Doctor Blanco, la señora no entiende. Sería usted tan amable de explicarle, por favor. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctor? Desde hace tres o cuatro días. No, perdón, pero es un error. Doctor, aquí tiene que haber un error. Señora Clemente. Estoy esperando que lo digas, Eleonora. Tito. Tito, mi amor, no creas. Tito. Es mi hijo. ¡José Luis! Tienes suerte, muchachito. Tienes suerte porque ni siquiera siento rabia. Tienes suerte porque lo que siento es tristeza. Y asco. Porque no vale la pena. Porque ni siquiera es una cuestión de honor. Señores, la fiesta se ha terminado. Tito. Vámonos, Tito. No, la que se va es ella. Y se va ya. Tito. Tito, yo... Precisamente hay unos señores con un camión. Tito.